Una familia de comas sufre desde hace más de 10 días la desaparición de la mayor de sus hijas. Este drama los ha llevado a buscarla en hospitales, comisarías y hasta la morgue. Este lunes 14 de agosto, los padres y familiares realizaron un plantón frente a la dirincri. Y quizá con la esperanza de que el gobierno atienda sus súplicas y la encuentre. Le quiero hacer un pedido al señor ministro Basombrío que por favor esto nos ayude en este caso de Míjano para poder agilizar ese documento que se encuentra en la Fiscalía del Cono Norte para trasladarlo hacia acá, hacia la dirincri de España. Señor ministro, ayúdenos en este caso, se lo pido de corazón. Es un padre que está mal dolido por la desaparición de mi hija y se lo pido por favor. Este calvario inició el pasado 5 de agosto. La adolescente identificada como Mayra salió muy temprano como todos los sábados a sus clases de inglés. ¿Le dijo algo? ¿Usted notó algo extraño ese día? No, se fue de lo más tranquila ella. Incluso todas sus cosas están acá. Se fue solamente con sus libros y su mochila, ¿no? Y sus lapiceros, nada más. Según los padres de la menor, su hija nunca llegó a clases. Ellos temen que haya sido captada en redes sociales por alguna mala influencia, o peor aún, haya sido secuestrada. Ella escuchaba mucho esa música de hip hop, ¿no? Le gustaba ese tipo de músicas, escuchar. Siempre paraba con la tablet, con ese tipo de músicas. Yo espero que esto sirva de ejemplo para las demás familias, ¿no? Para que vean, para que tengan más cuidado, ya que a ella parece que la han captado por las redes sociales, que controlen más a los niños, ¿no? Con esto lo que es el internet, la tablet, todas esas cosas. Esta mañana recorrimos con los padres las calles por donde debió andar la adolescente y llegamos hasta el Instituto de Inglés. Es una zona peligrosa esta de independencia. ¿Por qué hacerla venir de un distrito a otro todos los años sola? Nosotros no teníamos tiempo y mayormente esto... Ella ya tenía un año casi, conocía cómo era la ruta, por eso venía sola, ¿no? Acá al Instituto. Venía y se retiraba a casa y llegaba normal. No había ningún problema en eso. Por eso nosotros confiábamos en eso y la mandábamos sola a que estudie. Según la madre de Mayra, su hija no tenía problemas con ellos. Cree que últimamente su gusto por la música hip-hop urbana habría sido una mala influencia, ya que notó depresión y melancolía en su niña. Algo en su aspecto físico cambió en estas últimas semanas. Se cortó el cabello. Se cortó el cabello bien chiquito, se cortó porque el cabello de ahí era bien largo. En esos momentos, ¿qué ocurre con sus redes sociales? ¿Ustedes han podido ingresar a su Facebook? Todo lo tenía con clave y como era una muchacha tranquila, yo que iba a pensar que por ahí, por esos medios, ella estaba pues, que la estaban captando de repente. Las investigaciones policiales aún no son alentadoras para la familia Mauro. Ellos denuncian dejadez por parte de la policía de Lima Norte. Han pasado 10 días y parece que la tierra se tragó a este adolescente. Mientras tanto, una familia sufre y pide celeridad en las investigaciones a las autoridades. Si no, en algunos minutos comentábamos sobre esta niña que está llegando a la adolescencia de 13 años que un día se fue de su casa y no regresó más. Sus padres están francamente preocupados porque probablemente sospechan ellos que a través de las redes sociales alguien o una mafia la haya captado. Andrea Chavarri llegó hasta su casa y se encuentra con ellos en este momento. Andrea, muy buenos días. Así es, compañeras, muy buenos días. Y justamente los padres de Mayra Yamilca Mauro Quintana, quien tiene 13 años, nos han permitido el ingreso a su habitación que justamente la vamos a mostrar porque sus cosas continúan intactas desde el último día que ella estuvo acá. Hoy se cumplen 11 días desde que desapareció el último 5 de agosto. Ella salió de su vivienda aproximadamente a las 10 de la mañana y podemos apreciar que, por ejemplo, aquí están sus cosas. No se ha llevado nada, únicamente salió con una mochila. Su ropa incluso está también acá, intacta. No se ha llevado ninguna prenda de vestir. Justamente es lo que los padres nos mencionaban. Incluso aquí también podemos apreciar el pequeño libro de notas que ella utilizaba para escribir algunos versos, algunas estrofas, porque era muy, digamos, aficionada a este género de música hip hop y los papás me comentan que escribía bastante estas letras. Vemos también acá en la cama su uniforme, porque la muchacha pues era estudiante de colegio y además en los días sábados estudiaba inglés en un conocido instituto de idiomas. Justamente aquel 5 de agosto, compañeras era sábado, 10 de la mañana aproximadamente, y ella salió de su vivienda que está ubicada en la calle Miguel Grau. Caminaba tres cuadras para llegar a la avenida Tupac Amaru, aquí en el distrito de Comas. Los padres nunca más volvieron a saber nada. Estamos justamente con ellos. Vamos a conversar tanto con la mamá, con la señora Brenda, como con el señor Rafael, porque ellos viven un verdadero viacrucis. Señora, buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado con Mayra? ¿Ella salió de su vivienda y usted notó algo raro o fue un día normal y no levantó ningún tipo de sospecha? Un día normal, como todos los sábados que ella iba a estudiar. Ella desapareció el 5, de lo cual no sabemos nada de ella hasta el día de hoy. Y, por favor, yo les pido a las autoridades que tomen carta en el asunto, al ministro del Interior, que ya le he llamado varias veces, que, por favor, se apiade de nosotros y que nos ayude, por favor. Invocar a los familiares, a los amigos, que, por favor, nos ayuden a buscarla. Señora, en esta fotografía que, por ejemplo, estamos viendo, su hija viste un polo a rayas, negro con blanco. ¿Ella vestía esta misma ropa? Yo estaba con esta misma ropa. Tenía una casaca verde militar y un pantalón negro y unas zapatillas azules. Con eso es lo que mi hija ha desaparecido. ¿Usted, días antes de su desaparición, de repente hubo alguna pelea? Su hija es adolescente y esta edad es bastante difícil. ¿De repente usted le prohibió algo, le quitó algo que a ella le gustaba y que pudo haber generado que ella se vaya de la casa? No, nada, señorita. Nada. ¿Cómo era la relación que tenía usted con su hija, señor? Teníamos una buena relación con ella, tanto su padre como yo. ¿Pero qué puede haber pasado? ¿Cómo es que ella de la noche a la mañana desaparece? Eso es lo que nosotros queremos saber. También nosotros pensamos que ha sido por las redes sociales. ¿Pero por qué? Vamos acá también a conversar, compañeras, con el señor Rafael, quien es el padre justamente de esta menor. Él tiene en sus manos la denuncia y pues el señor menciona que a su pequeña, bueno, a su hija adolescente le habían regalado tiempo atrás una tablet y que su hija paraba mucho tiempo con este dispositivo conectado en las redes sociales. ¿De repente esto puede haber sido el motivo por el cual ella ha desaparecido? ¿Alguien de repente la habrá captado por las redes sociales a alguna persona adulta? ¿Qué es lo que le dice su corazón de padre, señor? Yo supongo que alguna persona adulta que ha captado a mi hija, como es una menor de edad, le ha lavado el cerebro, le ha dicho cosas y mi hija, como es una menor, ha caído en este dilema. Yo le pediría a las autoridades que tomen más cartas en el asunto. De repente mi hija ya se encuentra en provincia, no sé dónde o le haya pasado algo, como tantos niños que hay, por favor le pido al ministro Basombrío que ponga cartas en el asunto, que se pongan a trabajar los policías que no hacen nada. Y invoco a todas las autoridades, a todas las familias, si por favor han visto a mi hija, a los números de teléfono que sale ahí en la denuncia que yo mismo he puesto. Yo, sin ser policía, salgo a la calle a buscar a mi hija. Por favor, señores policías, ministro Basombrío, le pido de corazón que ponga cartas en el asunto. Compañeras, bueno, el padre de Mayra los escucha, las escucha. Sí, señor Rafael, muy buenos días. Pamela Costa le saluda. En estos días usted ha tenido la oportunidad de ingresar a la cuenta de redes sociales de su hija para averiguar si ha estado en conversaciones con alguna persona extraña que le pueda dar algún dato de su paradero. Buenos días, señorita. Esto no puede ingresar a esas cuentas porque las cuentas, mi hija las había bloqueado. Seguro mediante con alguien que se contactaba, la estaba lavando el cerebro, no sé a mi hija. Y no puedo ingresar hasta ahorita y por eso quiero pasarlo a alta tecnología. Por lo cual los señores de la IPICOMAS no hacen nada para que pasen esa solicitud que he pedido hacia Alfonso Ugarte. No hacen nada, no se movilizan, no me dan ningún aliento. Quisiera que lo pasen a alta tecnología. Por supuesto, esperemos que precisamente este enlace sirva para eso, para que la policía tome cuenta de este caso. Han pasado 11 días, no son pocos días, 11 días desde que Mayra se fue de su casa. No sabemos absolutamente nada de ella y acá hay dos cosas claves. La situación familiar que ustedes en su intimidad sabrán perfectamente cuál es, qué es lo que sucede y cómo es su relación. Y si es que hay lazos estrechos con Mayra, que es una niña que está pasando, repito, a la adolescencia y es un momento de la vida muy difícil para los jovencitos. Y otro punto clave son las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasaba Mayra en las redes sociales? ¿Con quiénes se comunicaba? ¿Y cuál es la responsabilidad finalmente de todos nosotros como padres ante nuestros hijos y el uso de las redes sociales? Importantísimo. Señor de todo corazón, esperamos que la policía pueda colaborar y actuar con rapidez sobre todo, porque aquí las horas cuentan. Y eso es lo importante, que inmediatamente la policía tome este reclamo, que lo pase a alta tecnología, que le ayuden a entrar a las cuentas de las redes sociales y que puedan tener alguna pista, porque ustedes están en la nebulosa, no saben absolutamente nada de por qué su hija tomó esa decisión o con quién hablaba. No saben absolutamente nada y lo peor de todo es que ese desconocimiento trae más angustia. Esperemos que Mayra esté bien. Y si Mayra, estás viendo esto, estás viendo a tus padres, por favor, comunícate con ellos. Muchísimas gracias, señor Rafael, también a la señora Brenda y por supuesto a Andrea Chavarri. Ocho de la mañana, tres minutos. Gracias.